¡Ahhh! Carrofaja, voy a este lado. ¿Cuál va? ¿Cuál va? Carrofaja, voy a este lado. Carrofaja, voy al caballo. Carrofaja, voy al caballo. Carrofaja, voy al caballo. Voy al caballo. Carrofaja, voy al caballo. Carrofaja, voy al caballo. Carrofaja, voy al caballo. A 70 los picos, Primorofuá. A 70 los picos. No le pude sacar la llave, güey. ¡Cállalo! ¡Este coguero! ¿Dónde? ¡Tómala viejo! ¡Vamos, que es lo bueno! ¿Tú también, güey? No. Sí. ¿Ya quedó? Sí. A ver, se quita, no se quita. ¡Vámonos, güey! ¡Agua! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Mirrilo de patla, no! ¡Aguila, agarra! ¡Aguila, agarra! ¡Aguila, agarra! ¡Aguila, agarra, agarra! ¡Ahí se corta el de la pincha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un saludo. Alfredo Perdió Rosita, la vida se le acabó. El Ññor Lama Pecha, el Roto y el Ado. Menem Fermín, Rení, Rosco, el premio, y a su amo lo entregó. Fue a Querétaro aún abierta en el carril